A mi me gusta jugar y explorar la quietud, a mi me produce ansiedad ¿Leer? No es fortuna lo que quiero encontrar ¿Es una canción? No me la sé Sino una chispa de felicidad Para mi quien solo abandonó conoció Tú creaste mi mundo y lo llenaste de amor Gracias Y desde ese momento hasta este mismo instante Eres mi medio diamante Al estar junto a ti yo me siento muy feliz Yo también La corriente en mi alma pierde su control Tu muras y dolor sin dejarme cicatriz Miquelino es la fusión de mi corazón Si es una canción ¿verdad? Tú que yo sepa no hablas así Algo que odio es estar en soledad Pero tú apareciste y me diste tu amistad Por eso amo tenerte junto a mí Con tu mera sonrisa yo me siento más feliz Gracias Para mi que solo había depresión Entraste a mi vida y me diste una razón Y desde ese momento hasta este mismo instante Jeje Eres mi medio diamante Al estar junto a ti yo me siento muy feliz Ay La corriente en mi alma pierde su control Tú curas mi dolor sin dejarme cicatriz Miquelino es la fusión de mi corazón Al estar junto a ti yo me siento muy feliz JCJS Perdona estoy haciendo tarea y me olvidé que estaba hablando contigo La corriente en mi alma pierde su control Tú curas mi dolor sin dejarme cicatriz Miquelino es la fusión de mi corazón Al estar junto a ti con solo tenerte aquí JCJCJS Todo mi universo sufre una expansión Gracias Con la misma belleza de un ángel al volar Haces a mi corazón el cielo tocar ¿Estás bien? Es que tú no eres así Al estar junto a ti yo me siento muy feliz La corriente en mi alma pierde su control Tú curas mi dolor sin dejarme cicatriz Miquelino es la fusión de mi corazón Carlos, ¿qué tienes? Oye Fer, es una broma JSJS No te enojes No te preocupes Ya sabías que no eras tú O bueno, no tus palabras ¡Guerda! ¡Guerda! ¡Gracias!